El Ejército Nacional y su programa FEI en Colombia llegaron a la vereda Villa Mercedes, municipio de Piéndamo, Cauca, con una gran jornada de bienestar para más de 270 personas de la comunidad indígena Nasa, quienes disfrutaron de actividades lúdico-recreativas, deportivas, culturales y ambientales en el marco de la entrega oficial de la campaña Mi Vereda Modelo. Con este programa se logró apoyar a la comunidad en la instalación de los servicios de energía, el mejoramiento de las vías terciarias, la instalación de un parque infantil, la construcción de un centro comunal y otras actividades de acción integral. Estoy inmensamente agradecido por la visita que hizo el Ejército Nacional FEI en Colombia, gracias a las manos que han extendido ellos a la comunidad indígena aquí asentada desde unos años. Trajimos actividades lúdico-recreativas que permitieron una integración de nuestra institución, nuestro glorioso Ejército Nacional con la comunidad para llevar beneficios. Somos FEI en Colombia, somos Ejército Nacional. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.